Siguen con millonarias ganancias. Pachuca continúa ingresando ganancias millonarias con la venta de futbolistas quienes ya han sido vendidos o apalabrados durante este mercado invernal, acumulando 7,5 millones de dólares, hasta el momento, en tres movimientos. La primer venta de los tudos en esta ventana de fichajes fue la del colombiano Marino Inestroza, por quien el cuadro hidalguense recibió con 3,5 millones de dólares. Otro negocio lo habrían consumado con la partida del canterano José Castillo a Chivas, un futbolista al cual solo invirtieron en su proceso de formación y ahora venden en 2,5 millones de dólares. En tanto, su más reciente venta sería la de Antonio Figueroa, un futbolista que pasó 11 torneos en la Bella Airosa, sin poder consolidarse con el primer equipo. Toluca habría pagado 1,5 millones de dólares por el juvenil extremo, que habría sido una petición especial del portugués Renato Paiva, que vivirá una segunda etapa en la Liga MX con los Diablos Rock, formación de Alejandro Velázquez.